Integrantes del Barzón Zacatecano se manifestaron pacíficamente a las afueras del Centro Cultural Palacio de Gobierno, en donde exigieron la presencia de Fabiola Torres Rodríguez para atender una serie de demandas que arrastran desde hace ya dos años. Hay varios asuntos paraos que no se han podido ver porque no nos da la entrevista el gobernador o la licenciada. Y nos ponen a agentes, sus secretarios, pero que tampoco tienen luz verde para poder decidir. Entonces prácticamente nomás es un tope el que nos están poniendo. Son varios temas, mira, es como lo de vivienda, son del campo, de Zagarpa, de Sedagro y de Acerca. Son varios asuntos que están pendientes y que en una mesa que tuvimos hace mucho con un subsecretario de Gobernación quedamos de que se le iba a dar seguimiento, cosa que no ha sido así. Los inconformes señalaron que permanecerán en esta manifestación pacífica hasta obtener respuestas favorables a sus demandas y advirtieron que, de no ser así, tomarán otro tipo de medidas. Y pues hasta ahorita no nos han dicho mañana o pasado, se los mandamos por escrito y el escrito nunca llegó, nunca ha llegado, ni llegará. Mire, el Barzón va a tomar muchas acciones, si no hay respuesta vamos a tomar acciones y por ahí nos dijeron que es cosa de política, pero no. El Barzón no anda de político ni nada. La gente del Barzón es muy libre, pero el Barzón va a tomar acciones en beneficio de la gente. Entonces, hay varias acciones, hay plan A, plan B y plan C. Entonces, esperamos, si no nos reciben, pues vamos a empezar a, nos van a empezar a ver por las calles nuevamente, ¿no? Y al ratito, pues por qué no, a lo mejor aquí también llegan los tractores, ¿no? O sea, no es una amenaza, pero bueno, al ver que no hay respuesta, pues tenemos que accionar nosotros. Con imágenes de Miguel Correa, información de Franco Elizondo Márquez, Sistema Informativo CISART.